Mi papá me llevaron, o sea, de cuatro años decidieron irse a los Estados Unidos y me fui a esa edad. Yo nací acá, yo nací en Puerto Viejo. Lo he visto que ha crecido mucho y lo llevo siempre muy dentro del corazón y para mí es muy importante ser parte de Manaví. Es una alegría poderles ayudar, aunque sea un poquito, no es mucho que se les puede dar, pero de verdad que verles las sonrisas y verles el cariño con lo que los reciben es nuestra recompensa. La organización se llama Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva Jersey, que ya tenemos 16 años de existencia y siempre hemos ayudado al exterior y después del terremoto hemos llegado acá. Es nuestra segunda vez que estamos en Puerto Viejo y pasamos con los niños y me agrada mucho ver que un pequeño grano de arena pueda llegar muy lejos. Estamos contentos de ser parte de este proyecto. Que tengan honor en todo lo que hagan y que nunca dejen de aprender. Dejen de estudiar, aprovechen la escuela, el tiempo con su familia y la educación es muy importante para que sigan adelante y sacar a todo el país adelante. Uno aprende hasta el último día que uno respira. Uno sigue aprendiendo lo más que uno sabe, lo más lejos que uno llega. ¡Gracias!